El jardín conventual me recuerda el ayer. Su bello surtidor me ha llenado de esplín. La fuente que hay en él testigo es del afán por convencer a un querer candorosa y mística verdad. Por convencer a un querer candorosa y mística verdad. Como busca la luz toda verdad aunque la acobie ha de brillar limpidamente. Arrebolada en sus fulgores para decirle al mundo que la amé con toda el alma. La adoré con ciega ensoñación. Para decirle al mundo que la amé con toda el alma. Así fueron las horas que inspirando en su imagen. He vivido obsesionado al calor de sus miradas. Hoy que ya no me guían ni me brindan sus favores. El vivir es un martirio hastiado me siento en esta lid de amor. Así fueron las horas que inspirando en su imagen. Así fueron las horas que inspirado en su imagen. He vivido obsesionado al calor de sus miradas. Hoy que ya no me guían ni me brindan sus favores. El vivir es un martirio hastiado me siento en esta lid de amor. Hola.